Bueno, bueno, buenos días, ¿me escuchan? Hola, buenos días, sí, sí te escuchamos. ¿Qué tal, Elizabeth? Buenos días. Buenos días, Pedro, aquí Alberto. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días, ¿cómo les va? Pues bien, aquí ya encerrados, un mes y medio más. Sí, ¿verdad? Es lo que se dijo en estos días, se va a aplazar un poco el tema de estar resguardados. Pues sí, a ver si me aguantan aquí. Ahí buscaremos otro lugar. Sí, sí. Otro de cámara. Sí, otro piso. Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar entonces la sesión del día de hoy. Este, no sé cómo les fue con los videos en la semana de los, este, otros tres módulos. ¿Pudieron, pudieron verlos? Pues yo no todo como quisiera, sí que lo tengo de tarea pendiente, pero bueno, ahí los tengo. Ok. ¿Y tú, Eli? ¿Qué tal, cómo te fue? Yo vi algunos, tampoco los vi todos. Lo que pasa es que tuvimos muchísimo trabajo. Y, pues, ahí vamos, pero ahí vamos. Ok. Bueno, pues ahorita no creo que sea el mayor problema. Realmente era nada más, este, unas introducciones al OJS. Pero a partir de hoy ya vamos a solicitar una cuenta a PKP para que nos den una cuenta, un OJS, pues, de prueba. Y, este, ya hoy empieza, digamos, un poco más, este, el tema ya con la plataforma, ¿no? Entonces, este, bueno, pues se les queda de tarea. Entonces, cualquier cosa, duda que tengan, pues ahí vamos a estar al pendiente para tratar de responder todos, ¿no? Muy bien. Adri, buenos días. Supongo que estás en el chat también por ahí. Este, buenos días y vamos a empezar, ¿no? Nos faltó por ahí un compañero de la vez pasada, creo que era Alfredo. Bueno, a ver si se conecta en unos minutos, ¿vale? Pero vamos, vamos a iniciar. Entonces, vamos a entrar todos, por favor, al sitio de PKP School. Este, recuerden que es fácil llegar a él con Google. Este, pueden teclear PKP School. Y el primer enlace es, este, el sitio. Hola, Adri, buenos días. Ahora vamos a iniciar sesión. Si es que nos habíamos salido, en la parte superior izquierda tenemos login. Y entramos con el correo que dimos de alta la vez pasada y nuestra contraseña. Y ya del lado superior derecho ahora podemos ver nuestro, nuestro perfil, ¿no? Quiere decir que sí pudimos entrar. Bien, ¿cómo lo hacemos para regresar a donde nos quedamos? Nos vamos a cursos. Y al tercer curso, de arriba hacia abajo, configuración de una revista en OJS3. Y nos manda a la página inicial del curso, con el tanto porcentaje, este, la última actividad que nos marca. Y si bajamos un poquito de la pantalla, vemos que los módulos 1, 12, 3 ya están completados. Vamos a dar clic ahora en el módulo 4, que es el registro e inicio de sesión. Entramos y, bueno, como todo módulo, nos da como el objetivo de lo que vamos a ver en esta parte. Vamos a conocer ahorita el módulo de registro. Vamos a ver un poco la diferencia que había con el OJS2, que era un formulario bastante extenso. Y, bueno, nos vamos a registrar. Vamos a solicitar, el OJS nos va a registrar, en un OJS que nos va a dar, nos vamos a registrar. Y después debemos solicitar a un correo en particular, lo veremos más abajo, que nos ayuden a activar nuestra propia revista. Esa va a ser la actividad de este módulo. Tiene aquí el video. Y el video tiene que ver con la configuración del módulo de registro. Entonces, vamos a, este video se les queda también de tarea. Vamos entonces a pasar a la actividad. Debajo del video, podemos tener una lectura, que si lo abrimos en una página aparte, podemos ver que nos manda la documentación del OJS3, está en inglés, pero viene explicado dónde tenemos que registrarnos, cuáles son los campos que debemos, este, completar, y qué roles nos puede asignar. Bien, vamos a hacer nuestra actividad. Aquí, en el apartado de actividad, vamos a dar clic donde dice, revista del curso. No sé si hasta ahorita todos, si pudieron entrar y llegaron acá, sí. Sí, yo estoy ahí sin problema. Ok, perfecto. Entonces, vamos a dar clic donde dice, procuren, bueno, a mí no me gusta de repente dar clic en las ligas de inmediato, porque a veces al dar clic, me abre la página en la misma ventana donde estoy. Y creo que es lo que pasa aquí en estas sesiones de PKP School, ya vieron. Entonces, me está abriendo la revista en el módulo, pero ya me sacó del curso. Entonces, normalmente yo siempre procuro dar clic derecho con el mouse y abrir el vínculo en una pestaña nueva, para no perder lo que estaba yo haciendo, y más bien que me abra una pestaña nueva. Bien, vamos a completar este perfil. Observen bien los campos que solicitan, porque al final debemos discutir un poquito sobre qué piensan sobre este nuevo registro. Bien, vamos a completar este nuevo registro. llegaremos al apartado de donde debo aceptar estas tres normas, digamos, sobre el aviso de privacidad, de qué va a pasar cuando recolecten mis datos, si quiero yo que me anuncien cuando se publique un nuevo número, o algún aviso en particular. y si quisiera... ¿Qué, Pedro? Perdón. No, adelante. ¿El username tiene que ser el mismo del curso? No, ya son plataformas diferentes. Es independiente. Sí, es independiente. Lo que es username, password, son los datos que ustedes van a necesitar para entrar a su OJS. Para la revista. Para la revista, correcto. Ah, sale, gracias. Este correo electrónico también debe ser un correo que ustedes supervisen, porque ahí les va a llegar notificaciones de las pruebas que hagamos posteriormente. Debe ser real y uno que estén consultando de manera regular. La tercera opción es, me está preguntando si quiero ser contactado para, o si quiero pertenecer en algún momento como parte de, digamos, de su catálogo de revisores, dictaminadores. Entonces, si es así, debo colocar los intereses de revisión, o las temáticas en las cuales suelo yo trabajar. Entonces, pueden teclear una palabra o dos palabras, y con un Enter, les permite generar el próximo interés de revisión. Pueden colocar las que ustedes consideren necesarias. Y bueno, por último, dar clic donde dice, no soy un robot. Esta parte que se llama ReCAPTCHA, no sé si lo han visto, o conocen de él, es para diferenciar que un robot venga y haga el registro. Esto pasa, o este seguro está aquí, para evitar que nuestro OJS se llene de registros spam, ¿sí? De robots. Y de repente tenemos, no sé, 2,000 robots. Digo, 2,000 cuentas, pero resulta que no todos son usuarios, realmente, que se dieron de alta, ¿no? Si no son, a lo mejor son 1,500 robots, y realmente nuestra cartera de usuarios, lectores, autores, revisores, son 500, ¿no? Entonces, para hacer un pequeño filtro de la gente que de verdad se está registrando contra los robots, damos clic en este ReCAPTCHA, validen después en su revista si tienen esta herramienta o no. Es muy útil para evitar suplantación, a veces de identidad, o que tengan ustedes una base de datos no confiable de usuarios que se registraron. Bien, todos completamos el perfil. ¿Alguien tuvo alguna duda en algún campo? No. ¿No? Ok. Entonces, recuerden su nombre, su username, y su password, por favor, no se les olvide. Anótenlo si quieren en una hojita, o en alguna libreta, porque con eso vamos a entrar posteriormente. Bien, al final damos clic en registrar. Si todo sale bien, eh, aquí está. Bien. Si todo sale bien, nos envió un correo electrónico, este, para confirmar la cuenta. Debemos seguir las instrucciones de ese correo electrónico. Pues no sé si quieran entrar a su correo ahorita. Vamos a dar unos minutitos para entrar. Y nos manda un vínculo para completar la activación de la cuenta. ¿Y les llegó el correo? Sí. Sí, yo ya estoy dentro. Todavía no. Ok. Vamos a esperar. De repente te da un poquito el envío de los, de los mensajes, ¿no? Lo que nos dice es que hemos creado, esto, una cuenta en un OJS de ejemplo. Podemos empezar a utilizarla. Este, debemos validar nuestro correo. Nos manda un link. Y con eso es suficiente. A ver, déjenme mostrarles rápidamente, este, cómo es ese correo. ok, más o menos es así. Este es el correo que manda. Y donde hemos creado una cuenta, una lista de ejemplo. Damos clic en, en la liga. Y nos dice a continuación que ya la cuenta está activada. ¿No? Y entro con los datos que, que yo acabo de dar en el registro. Y debo poder ver esto. Este, Adri, Alberto, si pudieron, si recibieron la confirmación. No, yo no, no me llega el correo. Y, y sí, ya en la pantalla, sí dice que la dirección del correo es la correcta, pero no. Bueno, el servidor del Simvestab, no es precisamente una gacela, pero, no sé, me extraña. Claro. Ok, Adri, gracias. Bueno, esperemos. ¿A mí sí le llegó? Eh, dice que sí, que ya está dentro de la prueba. Pues, entonces, si quieres, sigue y ahorita me llegará en algún momento, ¿no? Sí, vamos a esperar unos minutos en lo que platicamos un poquito sobre, sobre el registro, ¿no? Regresando a la actividad del módulo, eh, hay una pequeña discusión en donde necesitan y necesitamos saber qué les pareció el formulario. ¿Lo vieron bien? ¿Se acuerdan del formulario del OJS2? A ver si yo nunca lo sé, pero. Bueno, era un formulario enorme. Este, pedía un montón de cosas. Este, por aquí hay, hay, hay uno JS, todavía dos de, de demo, en el cual podemos estar ahí probando algunas cosas. Pero, este, por ejemplo, a ver si todavía me tiene de registro. No. Entonces preparo al otro. Registro. Este era el formulario de un OJS2. en donde nos pedía los datos que capturamos hace unos minutos. Este es el equivalente al ReCAPTCHA. Debíamos colocar, este, los números de la imagen. Aquí había, de repente había problemas porque, luego estos números no son muy legibles. No se sabe si es una L, o un 1. Este, luego venían muy juntitos, y la gente, era, era muy difícil estar tecleando tal cual, ¿no? Pero nos pedía, este, o sea, no hay español. Bueno, nos pedía más, más información. Las traducciones también no eran del todo, del todo correctas. En español, por ejemplo, por ejemplo, se decía saludo. Mucha gente lo confundía con un hola, con un buenos días, buenas tardes, qué tal, cómo están. Pero realmente este saludo era, este, el grado académico, ¿no? Este, si era licenciado, ingeniero, doctor, maestro. Entonces, los registros que se tenían en OJC2 eran, de repente, bastante extraños. Pedía iniciales, el género, la afiliación, una firma para los mensajes, el ORCIT, este, pedía fax. O sea, difícilmente alguien ya ocupa fax, ¿no? Pero bueno, se pedía en ese momento. Entonces, era una serie de campos, bastante, bastante extenso, este, completar tanta información. Ahora, nos pidieron realmente pocos campos, muy, muy poquitos, pero, ya podemos nosotros, en nuestro perfil, ya dentro del OJC, podemos completar el resto, de la información, si es que así lo, así lo necesitamos, ¿no? Por ejemplo, este, aquí va la firma, de nuestro correo electrónico, este, el teléfono, ¿qué idiomas puedo yo, yo trabajar? Información hacia, que puede ser pública, alguna imagen de mi perfil, una reseña biográfica, es decir, la información no dejó de pedirse, o no se deja de pedir en este momento, simplemente lo podemos, nosotros, completar después. Antes tenía, en una misma pasada, tenía que ser, este, capturar casi todo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, entre el registro anterior, y el OJC2, con el actual, ciertamente se simplificó mucho, este, creo que es mucho más rápido, este, ahora que nos podamos registrar, ¿no? Bien, debemos dejar un comentario, recuerden el tema de los comentarios, en cada modo que vamos nosotros, este, completando, entonces les voy a pedir que por favor, nos tomemos un par de minutos, para dejar un comentario, respecto a este módulo 4, que tiene que ver con el registro de usuario, y el inicio de sesión. Entonces, vamos a colocar algo, lo que hayamos considerado, la experiencia que tuvimos ahorita, ¿no? Si fue fácil, si fue rápido, confuso, este, o incluso, el comentario de Alberto, ya me registré, pero no me llegó el correo de confirmación, ¿no? He esperado 10 minutos, y no he recibido nada. Este, todo eso, ahí les ayuda a ir mejorando la plataforma. Vamos a colocar nuestro mensaje, por favor. Gracias. 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 Vamos a enviar nuestro comentario y será el más reciente. ¿Me confirman, por favor, cuando terminen para continuar? Yo ya mandé mi comentario, pero sigue sin llegar el correo, Pedro. ¿Por qué no intentamos? A ver, intenta entrar, a ver si es posible. Te voy a compartir por el chat la URL. Creo que es esta. Intenta entrar directamente con tus datos de acceso, a ver si puedes entrar o te permite reenviar la confirmación o algo. ¿Con el login de la revista o del curso? El de la revista. Ok. Entonces, ¿cuál es? Gracias. 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 Ya entré a una revista. Ok. Habrá sido esta negrita de PKP School. Termina en la barra de internet o de navegación. La revista se llama HoxC. ¿Ese no fue el nombre que yo pedí? O dice... No, este nombre... Ah, es el que está asignando el sistema. Exacto. La revista se llama OJS 3.0 Sample Journal. Híjole, ¿eso dónde lo estás viendo? Aquí, en la parte superior izquierda. Ya, ya lo vi. De momento... Bueno, no sé si es la misma. Pues no sé. Pero a esta liga que me mandaste entré sin problema. Ok. Yo espero que... Si es tu usuario, ¿verdad? Con el que te registraste. Sí, sí. Y me detectó... Me detectó el correo en la página... en la página que tengo en donde... de confirmación de la creación. El correo está bien. Ok. Sí, debe ser la misma en la que estamos. Y bueno... Entonces, ya no sé si pudimos dejar el comentario. Yo ya lo dejé. Sí, ya. Ya estamos los cuatro. Elizabeth, Adri, Alberto y Esire. Ok, perfecto. Bueno, este... ¿Cómo vieron este... este registro? ¿Lo vieron bien? ¿Qué opinan? Así, en un minutito. Pues muy sencillo. El chiste es que llega el correo. Sí. ¿No han tenido comentarios de sus usuarios en la revista de repente que no se pueden registrar o este... no encuentran cómo? Sí, con nosotros sí. Fíjate que... Bueno, para empezar, al principio nosotros no teníamos el recaptcha. Entonces, de repente un día entramos y teníamos entre 400 o 600 usuarios en cada una de las revistas porque tenemos varios revistas en el mismo JS. Entonces, nos dimos cuenta que no eran reales. Y para solucionar esto metimos el recaptcha. Ya con esto ya fue como un bloque para todas esas máquinas que quieren hacer y generar usuarios. Y por otro lado, sí tenemos en veces problemas, se me olvidaba comentar eso, tenemos problemas en los registros de usuarios porque hay ocasiones que ponen como caracteres especiales o diferentes y ahí no te permite crear muchas de las veces esos usuarios. No sé si sea por el OJS que tenemos nosotras ahorita o sea en otros también que esté pasando. ¿Cómo qué tipo de caracteres? Por ejemplo, el signo de pesos, el ampersand o cosas de ese estilo. Te permite casi puro pues letras, números nada más sin ir agregando puntos u otras cosas diferentes. Sí, el tema del nombre de usuario y contraseña suele ser alfanumérico, nada más letras y números. Sí creo que también deberían fortalecer el tema de la contraseña en donde puedan aceptar caracteres especiales, que incluso la longitud pudiera ser más larga. Pero de momento su validador, digamos, o su método de usuario y contraseña todavía es un tanto básico mediano. Y yo creo que ahí habría que trabajar un poco quizá con alguna guía, alguna ayuda hacia los usuarios en donde ustedes puedan explicar cómo registrarse y bajo qué condiciones. Solo letras y números, cortos, sin espacios, sin ñ, sin apóstrofes. Porque aun cuando pudiera detectar por ejemplo una ñ, en dado caso, esa ñ suele no ser un estándar a nivel código. Entonces, cuando lo convierte a un HTML, cuando lo convierte a otro carácter un poco raro, oigo, a otro sistema de codificación, lo transforma a números y caracteres un poco raros. No sé si les ha tocado ver de repente en algunas páginas, en estas mismas URLs de navegación, porcentajes o números. Esto es porque de repente los espacios en blanco o algún carácter en especial, no lo puede traducir correctamente y lo convierte a un código HTML. Esa conversión de repente donde hay conflictos en las contraseñas o en los nombres de usuarios. Entonces, sí hay que hacer, bajar un poquito el nivel de formato en cuando debamos hacer nuestro registro y de momento pues sería alfanumérico. Sí, nosotros, Adriana lo está comentando en el chat, efectivamente, ya sea con usuarios en varios roles. Hemos tenido muchos problemas con la cuestión de, bueno, la asignación de login no es tanto problema, pero lo que es un dolor de cabeza es la contraseña. O sea que por ahí se está... Es la contraseña, ¿verdad? La que mencionas. Sí, ahí es donde siempre se hacen pelones. Y bueno, y el sistema luego no es muy claro que lo manda, no es muy claro el sistema informándole al usuario si tiene que asignar el password o el password ya llegó. Creo que ahí hay un poquito de confusión en la documentación del OJS. Y Adriana tiene mucha más experiencia con eso, no sé qué está diciendo, no sé si pudiera decir algo más. Lástima que no tiene... ¿Ves? Ahí está diciendo, ¿no? Sí, incluso ya tiene unos añitos con ese problema, ¿no? Sí, sí. Ahora, pero también depende mucho de la... Déjame llamar, de la escolaridad cibernética del usuario, ¿no? Hay usuarios realmente trogloditas que pues les puedes dar todas las guías de usuario que sea y nunca te van a poder... Siempre te van a decir que la máquina es perversa y maligna y no van a poder entrar. Y bueno, la gente... Mientras más jóvenes por lo regular es más difícil que se ve esa situación. Entonces, hay una cuestión de familiaridad con el acceso a los medios electrónicos. Sí, eso es cierto, sin duda, ¿no? Quizá pudiera servir que puedan apoyar ustedes con algún material, de apoyo, algún video. y no es que lo trate... Lo que yo sí podría hacer, no voy a usar la información de otras revistas, de revistas de otras editoriales por cuestiones éticas y de copyright, pero sí te puedo decir de cuando yo soy... Donde es más problemático es con los revisores, pero también con los editores, pero con los revisores, al menos los correos, que llegan de revistas que tienen... Pues que tienen un equipo editorial enorme, ¿no? Y muy sólido y muy... Con muchos recursos. Te puedo mandar como un formatito de cómo llega el correo y es muy transparente, ¿sí? Aún cuando no seas un... un Bill Gates de la computación, bueno, eso es algo más decente que eso, ¿no? Este... pues no... Puedes... Es muy claro, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuál es tu password? Etcétera. Entonces, a lo mejor mandar una... una forma como... una sugerencia de forma que sea más clara para cualquier usuario que se va a incorporar a la revista, pues que le quede claro cuál es su login y cuál es su password, ¿no? Sí, hay que trabajar quizá con las plantillas de correo electrónico que trae el OJS que lo veremos más adelante, ¿cómo podemos ir personalizando para ayudarles en un correo a todos los que se suscriban, a los revisores, a toda la gente? A mí una de las cosas que más me interesa y espero del curso es aprender bien a manejar eso de las plantillas para personalizarlas a nuestra revista porque sí creo que lo que viene como virgen, bueno, como lo que viene con el sistema, con el... Por defecto, Ajá. Es, digo, está muy bien, ¿no? Tomando en cuenta que es gratis, lo habla, creo que está muy bien, pero creo que sí hay, ahí es algo en donde se ve incluso más la profesionalización de la revista, ¿no? Claro. Sí, es cierto. Ok, pues trataremos de abordar un poquito de tiempo ahí. Eso sí está contemplado, ¿no? Sí, 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 la documentación es muy poca porque lo vamos a ver, pero hay ciertos valores o ciertos campos que no podemos cambiar porque en esos valores va información como el usuario, la contraseña, el nombre del artículo, la URL de la revista, pero sí requiere un conocimiento un poco técnico y trataremos de sacar como una tabla de valores, de ese valor a qué equivale en la vida real, ¿no? ¿Qué significa? porque cuando nosotros lo vemos, vemos como un pequeño código raro y como abreviado y medio de programación, pero ese valor en automático toma un valor más extenso. Entonces, creo que si tenemos esa tabla, ese tabulador, ustedes después con mucho mayor facilidad podrán crear cualquier plantilla ya nada más tomando esos valores, ¿no? Ok. Adelante, Alfredo, bienvenido. ¿Quieres comentar algo? Sí, hola, buen día. Hola, ¿qué tal? No te preocupes. Estaba revisando la documentación precisamente que viene del módulo 1 al 5 más o menos y efectivamente hay por ahí temas de traducciones quizá pues no atinadas, ¿no? Estuve también ahí revisando por ejemplo cuáles son las formas de contribuir a ese tipo de proyectos, ¿no? De documentación o de revisión pero tampoco es como muy claro, o sea, es a pesar de ser un grupo de código abierto de software libre no tienen como esa apertura y eso está bien hasta cierto punto porque controlan quienes participan y no todo el mundo le mete mano pero este no hay tampoco como un canal para hacer una solicitud de decir oye mira yo quiero te puedo apoyar en la revisión de la documentación por ejemplo de este de la interfaz de usuario, ¿no? Entonces por ahí por ejemplo inclusive en el video que ponía issues en la traducción que viene o en los subtítulos lo ponen como problemas, ¿no? Más que como ediciones o como números etcétera. Entonces creo que hay mucho mucho por hacer todavía por ahí pero este pues bueno no sé también si a nivel ya muy local México o Ciudad de México existan grupos de usuarios que tengan esfuerzos pues de acompañamiento a lo mejor de construir la propia documentación porque si hay como bastantes áreas de oportunidad ahí sobre todo para reforzar el trabajo que se realiza día con día en varias instituciones, ¿no? Sí, están tratando de mejorar todo esto. Hace unas semanas ellos lanzaron hay un nuevo software libre que ellos están ocupando precisamente para mejorar el tema de los idiomas. Ha sido muy complicado en el mismo JS es bien complicado tratar de cambiar un texto. Habla con archivos XML y ahorita ya está mejor porque ya podemos entrar a lo JS con cierto perfil y podemos traducir algo pero es complicado porque son cientos de archivos no dicen este archivo a qué pertenece hay que saber después de muchísimo tiempo saber qué archivo es donde debo encontrar esas traducciones, ¿no? Pero bueno, han tratado de mejorarlo este sí, déjenme buscar actualmente ellos lanzaron un nuevo proyecto en el cual este es un poquito más claro y más transparente desafortunadamente no tienen el impacto no tienen todo a mi consideración un alcance mayor para que todos nos podamos enterar de que hay una nueva forma de poder contribuir al tema de las traducciones, ¿no? Es muy mínimo el alcance que ellos tienen. Déjenme buscarles pero sí ya hay un software incluso libre en donde la gente ya de manera muy fácil puede estar pasando esos valores a un correcto idioma y al final esas correctas traducciones después de una supervisión se transformarían en los archivos que integrarían a las nuevas versiones del OJS ya con todo este idioma mucho más enriquecido, ¿no? Al menos en el español sí es terrible lo han mejorado de versión 2 pero todavía encontramos temas como ese que ponías de issues problemas o magazine y no journal por ejemplo y como eso pues hay muchísimos y aquí en esa documentación de Docs también en alguna parte no recuerdo dónde también piden que si tú quieres contribuir te registres te pones en contacto con cierto correo está muy escondido es cierto pero sí están tratando de impulsar ya esa parte porque es algo en lo cual mucha gente no nada más de habla hispana les está comentando el idioma el francés el portugués el italiano se encuentra en un 80% en un 90% el español aunque no lo crean es de los más completos imagínense cómo está el resto si estamos en un 99% de idioma español con tantos problemas de traducción cómo estarán los otros que se encuentran en un 70% en un 80% terrible es muy grave sí justo también por eso creo que también impacta en los usuarios porque a lo mejor quien quien le mete más horas de esfuerzo a la configuración adaptación personalización de la revista pues se da cuenta de esas vicisitudes y que al final del día es para esos usuarios que a lo mejor no tienen tampoco tanto contacto con el idioma inglés pues resulta de repente pues un poco oscuro ¿no? decir ¿qué instrucción me está dando para llenar tal cosa ¿no? por ejemplo sí te lo comento porque bueno al menos en el área en la que estamos nosotros sí tenemos muchos muchos issues con los usuarios justo por el tema de que no muchos de ellos no están familiarizados con la lectura en inglés ¿no? ya que decir tampoco con otras situaciones entonces pues bueno eso impacta en la forma de utilizarlo y a veces nosotros tenemos que ir haciendo como manuales o videos pues para fortalecer ese tipo de interacción con la interfaz del usuario ¿no? claro ok perfecto este sí permítanme buscarles ahí es un poco de material este lo he leído tampoco he tenido este latino de guardarlo rápidamente pero sí lo he leído ya es reciente entonces déjenme buscarles mandárselos y ver algún fondo si ustedes tienen la oportunidad de contribuir en eso estaría estaría genial ¿no? sí pues aquí ya estamos gracias muy bien sí gracias Alfredo bien bueno vamos a regresar al tema de nuestro módulo bueno entonces vimos el tema del registro el tema del captcha para el tema de la revista de Alberto y Adri pues con todo gusto lo podemos revisar el tema del recaptcha que está pasando por ahí y bueno entonces vamos a continuar no olviden que debemos dar clic en mark complete en el botón verde para este terminar nuestro módulo 4 e ir al número 5 bien el módulo 5 nos dice que es una descripción breve del panel de editor ¿sí? aquí hay algo ah perdón me brinqué algo disculpen ¿nos podemos regresar al 4 por favor? basta con que le demos clic en el botón regresar me confirman todos cuando estemos en el 4 por favor me brinqué algo muy importante ya estoy ok bien este gracias Adri ya nos registramos y entramos a 1JS pero tenemos un rol que es este que no no tenemos control total sobre nuestra revista PKP PKP nos debe convertir nos debe elevar el rol ¿sí? es decir debemos notificarles ya me inscribí en el en el OJS de prueba ahora este necesito que me otorguen por favor mi propia revista entonces en el módulo 4 debajo del video en la parte de actividad nosotros nos registramos ahora debemos pedirles a ellos al PKP que nos habiliten nuestra cuenta nuestra propia revista entonces vamos a dar clic donde dice una vez que se haya registrado envíeme un mensaje de correo electrónico ¿sí? por favor vamos a dar clic en ese enlace nos pregunta Alfredo ¿cuánto tiempo tarda en que nos dé nuestra revista? varía mucho por ejemplo a mí me ha tocado que me activen mi mi cuenta en un día este y en otros cursos sí he visto que de repente tardan hasta cuatro días este cinco días y tuve que mandar un recordatorio ¿no? pero este si si gustan vamos a mandar todos hoy nuestro correo y con todo gusto este me ponen en contacto directo con Kevin para decirle que estamos en un curso de certificación y que necesitamos un poquito más de este deprisa ¿no? este entonces vamos todos a escribir un correo en mi caso cuando le di clic a ese enlace me abrió mi propio correo electrónico ¿sí? con el correo hacia quien va dirigido este y el 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 mensaje del correo electrónico ¿no? ah perfecto sí Alfredo por favor si ya lo enviaste y no te han contestado este el lunes mismo este manda un un mensaje ¿no? este igual a este correo de Kevin es tráfico ¿no? este bien entonces pues no sé hay que hay que pedirles que ya nos registramos ¿no? que no se habilite por favor este nuestra cuenta ¿no? este este ¿qué era el de? pues basta con que le mandemos un recordatorio ¿no? de todas formas en el tema en el título del mensaje ya él él sabrá a qué se refiere ¿no? pues ya lo mandamos y esperamos a que este él nos pueda contestar a la brevedad posible ¿no? de todas formas por favor si el día lunes ninguno de los cuatro ha recibido ya su su confirmación les debe llegar un correo electrónico por cierto si no han recibido que ya su cuenta está activa ya puede utilizarla avísenme por favor este les comparto mi correo por acá para que este pueda yo escribirle a Kevin y y podamos avanzar en el curso ¿no? a ese es mi correo si quieren escribirme el día lunes si no han recibido la respuesta para que tratemos de agilizar esto ok bueno entonces regresamos al curso eso eso me había olvidado hacer eso ya dimos completar por lo tanto ya no podemos este dar completar nuevamente ¿no? entonces vamos a avanzar al siguiente módulo que es donde nos quedamos este en el módulo 5 bien ahorita nos están pidiendo el objetivo es mostrar ahora se supone que ahorita tendríamos deberíamos tener nuestra cuenta ya habilitada ¿no? para poder continuar ¿sí? bien entonces ahorita lo que lo que les voy a proporcionar es una cuenta que nosotros creamos para efectos del curso también esperando que ellos se pudieran pues apurar y les voy a crear o les voy a compartir estos datos entonces ahorita por favor vamos a en el ojtse que tuvimos de prueba vamos todos a salir de sesión por favor en la parte superior derecha en la esquinita en nuestro perfil en nuestro nombre de usuario vamos a dar click donde dice logout es decir vamos a cerrar nuestra sesión y regresamos y regresamos al ojs de ejemplo vamos a colocar por favor en username y password los datos que les estoy poniendo este aquí si si los logran ver estos de lópez guión bajo cacique por favor es la revista que a mí me habilitaron hace tiempo en otro curso entonces para no detenernos quiero seguir con la actividad con una revista de ellos mismos pero con una cuenta que yo tengo cuando ellos nos activen la nuestra o les activen a ustedes la propia podrán continuar ahorita solamente es para poder avanzar poder ver lo que está pasando continuar con la actividad entonces vamos todos a entrar a esta revista de ejemplo con los datos que yo les pasé ahorita en el Word damos clic en login gracias Adri por confirmar este ya ya estoy dentro ok estamos viendo la misma interfaz que veíamos con la cuenta anterior de ejemplo pareciera que no hay ningún cambio sin embargo en la parte superior izquierda donde dice OJS 3.0 sample journal voy a cambiar a la revista Pedro López Cacique cuando ustedes les activen la cuenta ustedes tendrán aquí Alberto Varela journal Alfredo Meneses journal Elizabeth Gómez journal Adriana 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 cada quien tendrá su propio journal nos damos click en la revista de Pedro López y ahora sí podemos ver ya todo el panel de control del OJS 3 como editores como gestor de revista ya nuestros roles cambiaron totalmente pasó al español etcétera ¿no? bien ya estamos todos aquí ¿verdad? sí sí pero a mí me aparece todo en inglés lo cual no me perturba pero de todas formas podemos cambiar el idioma en la parte superior podemos cambiar a inglés alemán francés y no sé si es árabe supongo pero bueno es fácil ok entonces el módulo 5 nos dice ya tienes tu revista entra a tu revista y empieza a conocer tu revista que encuentras ¿no? el video igual de esta persona que está apoyando en el curso que está en el material de video pues nos habla sobre sobre eso debemos que entrar al panel de usuario debemos reconocer también el nombre correcto como panel de usuario o panel de control depende de algunas personas vienen del OJS2 le llaman área personal por unos términos que en OJS2 se tenía anteriormente nos empieza a explicar qué del video podemos ver que nos hace referencia al área en naranja que es como el área de trabajo y todo el lado izquierdo a los menús en fin nos da una repasada muy rápida vamos a hacer nosotros lo mismo ahorita no nos vamos a detener en todos los menús porque es muy extenso si vamos a ver cada menú conforme avancemos en los diferentes módulos pero ahorita lo que nos está pidiendo es trata de familiarizarte un poquito con este nuevo rol que tú tienes como editor y gestor de revista ¿no? Entonces vamos a entrar a nuestro sitio a la revista que les compartí a los accesos que les compartí la revista de prueba y les explico rápidamente ¿no? Esto lo podrán confirmar después con el video posteriormente bien ¿qué tenemos? tenemos en la parte nivel son accesos hacia nuestro perfil que podemos cambiar nuestra contraseña podemos subir nuestra fotografía podemos poner nuestro resumen biográfico alguna reseña biográfica ¿no? Podemos cambiar el idioma totalmente de toda la interfaz o podemos salir de este lugar del panel de usuario e ir a nuestro sitio yo cuando trabajo en 1JS mantengo dos pestañas abiertas uno que es mi sitio donde por ejemplo de repente quiero cambiar el texto sobre la revista entonces en una pestaña puedo ir trabajando el texto en el acerca de y en otra revista ya nada más recargo la página para ver si ya hizo el cambio ¿no? si estoy trabajando en el diseño de este lado trabajo el tema de los colores y el banner y de este lado trabajo veo los cambios ¿no? entonces esto lo puedo hacer con ver el sitio del lado izquierdo tenemos todo el área de menú nunca va a cambiar nunca se va a ocultar este anteriormente en el dos cada vez que yo quería cambiar a una sección tenía que ir a mi área personal gestor de revista o área personal editor o área personal tenía que ser varios cambios para ir de un rol a otro ahora no no importa el rol que tenga todas las opciones que tengan que ver con mi rol están del lado izquierdo este si soy revisor los voy a encontrar aquí si soy editor si soy gestor según el rol son las opciones que yo voy a tener aquí bien y del lado digamos en la otra parte de la pantalla tengo todo el área de trabajo ¿sí? en envíos voy a tener siempre todo lo que tiene que ver con las contribuciones que llegan a la revista en mi lista son todos los trabajos que yo tengo a cargo si digamos las tareas que yo tengo a mi cargo si soy un editor todas las contribuciones que llegan a la revista son nuevas todas las contribuciones en todo activo que tienen algún este que están en alguna fase del proceso editorial si ya se aceptaron para revisión si están en la corrección si están en la parte de producción a una determinada sección de la revista y las fechas y archivos son todos los manuscritos que ya se publicaron o que se rechazaron ¿sí? Digamos aquí está todo el histórico bueno publicado o malo rechazado entonces en envíos voy a encontrar todos los trabajos que la revista está trabajando ¿sí? activos asignados nuevos en revisión rechazados publicados todo está en envíos números como editor en la parte de números puedo crear mi próximo número todo eso lo iremos viendo más adelante ¿no? o todos los números anteriores todo el histórico obviamente de aquí puedo yo editar metadatos puedo yo reordenar los artículos puedo crear la portada el próximo número puedo desde aquí puedo yo brincar para subir un pdf un nipo un html un xml etcétera todo todo lo que tiene que ver con los números ya publicados o los próximos números entonces estos primeros dos pudieran a mí servirme como editor para manejar toda la gestión editorial en envíos pero también manejar todo lo que tiene que ver con el histórico y los próximos números entonces digamos que estas primeras dos opciones tienen que ver particularmente con el editor el trabajo del editor de un autor o de un revisor a partir de ajustes hacia abajo tiene que ver con una persona el gestor de revista si yo soy editor únicamente leeré o podré tener acceso a dos opciones únicamente si estoy gestor de revista no podré ver todas estas demás opciones entonces conforme tengamos tantos roles podremos ver un menú más grande o más chico bien ajustes ajustes es todo lo que tiene que ver con la configuración de mi revista los colores los menús los textos los idiomas información para lectores el banner el cintillo legal este datos de contacto y preparar todo lo de la revista ahorita entre ajustes revista y tengo el nombre de mi revista las iniciales la editorial el iccn la descripción de la revista el equipo editorial en fin esta información es lo que yo puedo encontrar en estos menos entonces esta primera parte de ajustes revista tiene que ver con la configuración básica la descripción de la revista datos de contacto este puedo ir preparando también aquí las diferentes secciones bajo las cuales cuando se haga un nuevo envío el autor decida qué tipo de documento va a enviar si son artículos o son comentarios si es una reseña una traducción en fin algo nuevo que incorporó JS3 es la creación de categorías ahora podemos tener categorías para de alguna forma organizar más los artículos son diferentes a nuestras secciones porque un artículo más bien un número puede tener por ejemplo las secciones o las temáticas de artículos reseñas y traducciones por decir algo tres sí pero esos artículos pueden corresponder a una categoría en particular si fuera sobre ciencias de la salud podemos hoy crear con todo este tema del COVID podemos crear la categoría COVID 19 y ahí lanzar todos los artículos de todos los números que hablen o que tengan algo en particular sobre el COVID ¿no? Entonces ahora los usuarios este podrán ir a podremos publicar nuestras categorías en un bloque y la categoría que diga COVID le damos clic y me va a mostrar todos los artículos que tengan que ver con COVID no importa si es del 2020 si es del año 95 si es una traducción si es una reseña no importa estamos creando ahora diferentes categorías para tratar de organizar por grupos por temáticas por categorías todos nuestros artículos esta parte es muy poco utilizada en las revistas pero creo que podría sacar mucho provecho si Alfredo adelante oye Pedro con este tema de las categorías como elemento nuevo de la interfaz del digamos gestor de la revista o del editor en el perfil por ejemplo aparece si uno quiere ser revisor como las palabras clave para las cuales puede uno estar revisando artículos por ejemplo no sé si eres de biología a lo mejor revisas hongos y dentro de hongos alguna familia en particular eso en algún futuro digo porque ahorita no lo veo así pero pudiera estar relacionado con esos intereses por ejemplo de dictaminación este tipo de categorías yo como editor podría decir a ver este artículo es de investigación pero es de la familia hongos X entonces ir pudiendo relacionarlo o es otra idea totalmente diferente esta sección de sí son conceptos diferentes el tema de categorías ese que estamos viendo va enfocado un poquito más a las posibles este grandes temáticas de la revista que pudiera tener no no pudieran ser muchas porque sería este de repente muy complejo suele ser generales y no tan particulares precisamente para tener un listado de categorías muy extensa y de repente caigamos otra vez en donde puedo colocar este artículo puede pertenecer al COVID pero también puede pertenecer al SARS o al coronavirus o a todas las variantes del SARS entonces tener categorías tan particulares pudiera de repente no ser un buen acierto está pensando un poquito en tener categorías más globales a lo mejor sobre virus y ahí metemos todo lo que tenga que ver con la influenza todas las variantes del HN1 y demás el COVID el coronavirus etc y el tema de los intereses de revisión es más bien pensando en cuando un editor quiera buscar a un experto en COVID pueda yo filtrar puede hacer búsquedas por esas áreas específicas de interés de los dictaminadores no tanto por mis categorías sino por este usuario en que se especializó a lo mejor tengo dos grandes expertos en virus pero uno se especializó en el sistema COVID y el otro en los los HN1 entonces más bien los intereses de revisión va enfocado a las especialidades de los usuarios de los revisores para poder invitarlos a un tema en particular pero si son temáticas totalmente diferentes yo no sé si en un futuro pudiera relacionarse pudiera ser pero ahorita en este momento está pensando más bien las categorías es darle al lector final ni siquiera para mí está pensado más bien para los lectores en que al dar clic en categoría COVID puede encontrar el artículos relacionados no importa el número que tenga que ver con esa temática y el tema de los intereses de revisión es más bien para cuando yo soy un editor quiera invitar a un revisor experto con esas áreas de interés para que me ayude a revisar un trabajo pero si de momento son conceptos totalmente diferentes muchas gracias oye Pedro una pregunta si si me escuchas si si yo si la revista tiene un número especial yo aquí en la sección de la revista podría definir ahí una una sección o incluir una nueva sección en donde sea un número especial de una temática específica y a la hora de que un un alguien que va a contribuir a la revista en el número especial cuando haga su su envío puede dirigirlo directamente a esa sección de manera que además yo a ese número especial le lo asocie con uno o más editores asociados y que se encarguen ya directamente sin que el editor en jefe sea el que tenga que asignarles las tareas ¿se puede usar esta parte de la sección para todo el flujo desde el envío de los trabajos y todo el proceso de revisión? Tal cual así lo describiste así funciona puedes crear una sección en particular para un número en particular puedes asignar de forma automática a un editor de sección o dos o tres para que esos trabajos les lleguen a ellos de forma directa y pasan por todo el proceso de forma editorial normal cuando se publica se publica en esa sección en especial para ese número especial sin problema ok y no interfiere para nada con con los artículos normales no 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 para nada incluso tú puedes este si quisieras todavía limitar más eso o sea bueno a lo mejor estás esperando que tú los autores manden sus contribuciones normal ¿no? a esa sección también puedes hacer que esa sección esté cerrada para ellos para cualquier autor y que esté abierta únicamente para tus editores de sección ok y ellos nos encargan de todo ¿no? pues eso sí me gustaría aprender bien a manejarlo ok lo vemos ya cuando lleguemos al tema de las secciones ok este esa parte ¿no? estás bien entonces bueno es el tema de la revista el sitio web también está un poco este enfocado al tema de más personalización con la revista aquí nos está pidiendo el pie de página que normalmente el pie de página suele utilizarse es un término más hacia páginas web en general cualquier página tiene un pie de página que es lo que encontramos en la parte este inferior ¿no? al menos yo estoy más acostumbrado a trabajarlo como cintillo legal porque normalmente colocamos lo que tiene que ver con este con lo que nos pidieron para para este en el autor o nos piden en otros sitios ¿no? este coloca en esta parte visible siempre en esta parte inferior este último número cuando fue la última actualización de tu revista tu licencia Creative Commons varios datos ¿no? pero bueno aquí el caso es que aquí podemos colocar nuestro pie de página este yo ahorita el tema está por defecto es el por default la vez pasada vimos unas unas plantillas ahí este adicionales el color este aquí puedo cargar este Alfredo la vez pasada platicamos sobre las hojas de estilo y demás aquí puedo cargar mi propia hoja de estilos esos son los bloques laterales que vemos en esta parte de aquí está el idioma e información este son estos de acá ¿no? la imagen de inicio no es más que una pequeña portada que puedo colocar y que se y que deba verse en mi página este inicial ¿no? ya cuando ustedes tengan su propia revista por favor este traten de subir la mayor cantidad y muévanle todos los botones para que vean este qué pasó y en dónde lo puso ¿no? este en fin entonces hablamos aquí un poquito más sobre el tema de la configuración de nuestra revista para este iniciar con una revista digamos este de cero puede resultar útil seguramente en la revista de ustedes todo esto ya está totalmente configurado probado actualizado y mejorado ¿no? este pero bueno ahorita como estamos iniciando el curso es sobre una configuración de una revista este uno digamos o este nivel básico pues por eso todo esto está en blanco ¿no? entonces con estos datos que yo les di hasta que no les creen su cuenta entren por favor cambien modifiquen y vean en qué consiste cada una de estas opciones ¿no? es muy extenso todo el panel de control este panel de usuario perdón este y nos iremos familiarizando conforme vayamos avanzando en los demás módulos y con los diferentes este diferentes roles en su experiencia ahorita este ¿tienen alguna pregunta actualmente de su OJS actual con este panel de usuario donde encontrar algo o alguna diferencia que ustedes vieron del OJS2 con respecto al OJS3 ¿qué les parece este nuevo cambio de ahora tener todo mis accesos del lado izquierdo y trabajo del lado derecho ¿qué opinan? ¿qué de diferente pueden ver con la versión del OJS2? no sé si Alfredo o Eli vienen de un OJS2 o empezaron con el OJS3 pues yo ya comencé con el OJS3 y se me ha hecho muy fácil de manejar porque si apoya mucho el hecho de que tengamos el menú en la parte izquierda y el área de trabajo en la parte derecha entonces a nosotras si nos ha ayudado muchísimo esta nueva diseña ok perfecto este bueno yo 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 si tuve la fortuna o la desgracia no sé cómo llamarlo de conocer OJS2 fortuna porque yo lo siento más afina a los fierros ¿no? o sea como que uno le puede meter la mano más fácilmente pero obviamente la interfaz de usuario era realmente muy limitada ¿no? y era también muy cuadrada el OJS3 me parece más atractivo en términos de interfaz de usuario pero a pesar por ejemplo de que tiene ahí el botón o la herramienta de poder subir tus estilos tiene ya otra limitación ¿no? porque estamos hablando por ejemplo de no poderle hacer directamente algún tratamiento a esos estilos ¿no? entonces siempre hay que irse como a la parte detrás de toda esta interfaz y no siempre o al menos yo no lo he logrado logras amalgamar muy bien lo que subes a través de la interfaz y lo que puedes hacer directamente en el código entonces en ese sentido digo rescato que la interfaz ya está pensando o orientándose a poder realizar la gestión inclusive de la vista a través de interfaces pero si noto todavía cierta brecha entre lo que uno espera que ocurra a través de la interfaz y lo que realmente visualizas cuando ya interactúas al menos con las cuestiones técnicas sí todavía creo que está muy lejos de eso de lo que hoy pudiéramos conocer bueno si alguien ha tenido una experiencia por ejemplo con wordpress el poder es mucho más dinámico colocar incluso carruseles de imágenes pero bueno está pensado para eso para tener todo un entorno muy de contenido de menús en fin lo JTS todavía no digo si dieron un brinco pero todavía creo que está muy lejos de lo que dices de poder personalizar todavía mucho más el tema del diseño pero bueno ojalá cuando lleguemos a la JTS 10 o alguna de esas ya sea mucho más fácil sí yo sí tengo una una crítica algo que me gustaría que cambiara si tienes el rol de editor en jefe la uno de las y estás en envíos bueno yo todo lo manejamos nosotros en inglés pero bueno en envíos pues tenemos pero también tienes un rol de editor de sección entonces tienes los dos roles pero suponte que estás dado de alta como editor en jefe cuando si tú ves en envíos lo que te aparece por default en la lista que se despliega lo cual me parece bien es la lista de los de los artículos que tienes asignados como como editor de sección eso no tiene ningún problema y de hecho bueno dos observaciones que creo que son muy muy útiles una es que cuando entras a uno de los artículos que tienes asignados no importa en qué rol cuando se despliega la información del artículo no aparece todos los artículos tienen asignados un número y cuando se despliega la información del artículo algo que creo que sería bueno para mí es fundamental porque yo ese es el número con el que estoy haciendo toda todo el seguimiento de mi de mis trabajos recibidos y en proceso no aparece nunca en el OJS el número entonces sería una primera pequeña cosa que me gustaría que se pudiera modificar ahí si cierras entonces ahí podríamos entrar si quieres incluso a la página del Journal of Mexican Chemical Society te puedo enseñar en vivo como pero bueno ahí si sales de ese artículo regresas por default a la lista de envíos que tienes asignadas asignados con el rol de editor de sección pero ahora suponte si eres el editor en jefe pues otra de tus actividades fundamentales es la asignación de editores de sección para la lista de artículos que tienes en envío sin asignar que esos son los que están llegando los artículos que están llegando a la revista y esos son los que tienes que asignar a los editores de sección bueno la crítica que tengo ahí no sé cómo se pueda arreglar eso es si te metes ahí pero y no cambias para nada tus roles en el momento en que entras a la lista y por ejemplo suponte entras a la lista ves un trabajo y lo editas pero pues no has acabado suponte que tienes una lista pues mínimo de 4 o 5 o más trabajos ahí en la lista de envíos sin asignar si asignas ya uno y sales o sea terminas de asignarlo y el sistema de hecho te dice ok la se completó ya quedó asignado tal editor a este a este trabajo pero ahora al regresar el sistema te regresa a tu rol de editor de sección no al de editor en jefe si me explico entonces de hecho por default te regresa no a envío sin asignar sino te regresa a mi lista entonces yo creo que ahí no sé qué tan difícil sea eso porque yo como lo ves es una cuestión de programación de que cuando se cierra ese ese archivo bueno cuando ya terminaste la asignación y por lo tanto da por terminada la tarea en lugar de regresarte a la lista en donde estabas te regresa a la lista por default y bueno para mí es la verdad es una monserga porque pues todo eso lo quiere uno hacer lo más rápido posible y resulta que pues siempre tienes que regresar a envíos envíos sin agregar sin asignar bla 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 y sería mucho más cómodo y obviamente lo importante es la eficiencia si no te estuviera sacando de esa lista que tienes que tienes asignada no sé si me expliqué de las dos cosas el primer tema del ID que ahora ya no sabemos cuál es el identificador no es claro dónde está eso sí es creo que debería corregirse muchas muchas revistas en la práctica hacen revisión seguimiento por el número que fue asignado eso creo que sí es importantísimo en la documentación de PKP en el foro dicen oigan perdimos esto no puede ser si hacen mención a que harían la corrección se supongo que en las siguientes versiones lo incorporarán porque si es terrible no es fácil ya darle un seguimiento tan rápido pero de momento eso sí implicaría al menos adecuarlo ahorita totalmente modificación en el código totalmente programar buscar que aparezca siempre ese número y lo mismo pasa con el punto 2 lo que pasa es que el punto 2 de cuando estás aquí en cualquier pestaña terminas y siempre te regresa el 1 así es eso es un tema también de programación porque lo que ellos hacen es generan un código generan un método que le llaman y ese método lo aplican a todo el OJS entonces si estamos por ejemplo en ajustes en sitio web y yo hago una tarea aquí de idiomas hago la traducción y cuando termino me regresa apariencia siempre inevitablemente me regresa al 1 y en cualquier parte que tenga que ver con diferentes subniveles en la parte que yo cuando yo termine me regresa al 1 entonces el tema es más bien un poco más complejo porque están utilizando el mismo método para todo el OJS entonces no importa la actividad que estés haciendo siempre te voy a mandar a la casilla 1 o al tabulador así le llamamos tabulador a la pestaña 1 y de ahí pues haz tu siguiente actividad entonces esto que comentas no aplican no nada más es para el tema de los envíos lo van a ver en todas partes pero es más bien un concepto de programación para ellos simplificar el código el personalizar tanto a ellos les implicaría obviamente más programación mayor mantenimiento a efecto del programa es buscar bajar el rendimiento y ser más óptimos ahí creo que si se les pasó de repente pensar en el usuario si estabas en esa sección pues ahí te dejo no te mando otra vez a que vuelvas a repetir todos los pasos de donde estabas trabajando pero si es más complejo de lo que pudieron pensar es reestructurar muchas partes del código ¿tú crees que sí? o sea de plano es tan complicado programación la programación sí pudiera ser por ejemplo si yo te pidiera eso para el journal ¿lo puedes hacer? se pudiera sí no será fácil ok porque sí implicaría modificar muchas partes pero bueno igual yo de verdad creo que sí es muy cómodo quedarte siempre en la actividad en la que estás no sé qué lógica siguieron ellos con la idea de regresar al principio pero a mí parece que no es tan difícil y que sí tiene sí tiene impacto porque digo cuando no tienes mucha actividad en la revista pues no es tanto problema pero si tienes decenas de artículos que tratar pues sí a la cuarta quinta ya estás y más confinado pues se te erizan los pelos ¿no? sí Adri del chat también comenta es algo muy común ¿no? presentar esto borra todos los filtros por ejemplo si tú ya habías llegado a una sesión con un filtro de revisores todos los que están en revisión etcétera etcétera y cuando terminas de trabajar ¡pum! no guarda nada ¿no? nada de esa personalización ¿no? sí es de repente seguramente muy desquiciante para este cuando tienes ya muchos trabajos Alfredo ¿quieres comentar algo? sí yo creo que hay dos visiones o al menos yo lo noto así en todas las aplicaciones de este tipo y una tiene que ver con justo el tema del desarrollo y la otra tiene que ver con los usos y costumbres ¿no? entonces por ejemplo en México nuestros usos y costumbres a veces nos dicen que somos todólogos ¿no? entonces ellos sí piensan de manera muy segmentada entonces por eso tienen muchos roles y demás ellos de alguna manera no esperan digo eso es como la idea que está detrás o que subyace a este tipo de sistemas que si hay como personas especializadas en cada una de estas secciones ¿no? y vamos como que el editor general o el editor en jefe tendría o al menos así lo están pensando tendría que derivar a los editores o sea no tanto tendría que estar interactuando ya con con los este con los revisores en sí digo en términos generales y la segunda este pues bueno efectivamente dirían que que la simplicidad requiere de mucha ingeniería ¿no? entonces si bien es cierto parece como una función muy tangible así de la la podemos hacer efectivamente o sea todo es posible en términos de código pero también hay una cuestión ahí de cómo está construido por detrás el OJS y regreso al tema de las de las interfaces y de los de las hojas de estilo ¿no? o sea están tratando de ser más amigables con el usuario pero obviamente ese ese ser amigables tiene un costo y un impacto a nivel del código entonces también ellos están tratando de optimizar este para poder dar un mantenimiento adecuado a todo ese código de la aplicación ¿no? tiene sus costos ¿no? y sus beneficios entonces ellos quizá decidieron este sacrificar un tanto la versatilidad de programar versus la la interfaz del usuario que tiene ¿no? digo no sé yo ayer intenté por ejemplo bajar la última versión de OJS en código este la 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 3 3 2 la 3 2 0 guión 2 la 3 2 0 guión 1 y no puedo o sea no es posible bajar el código fuente entonces justo quería como echarle un ojo a cómo estaba por detrás este los fierros pero pues algo está pasando que siempre se corta y se corta entonces voy a ir bajando versión por versión a ver este pues vamos a ver cómo cómo está operando esta cuestión ¿no? sí este yo creo que bueno no sé hay muchas cosas que de repente lo hemos visto con varias revistas y todos van coincidiendo en ciertos puntos ¿no? hacerlo mucho más fácil para el editor ¿no? para los autores para el revisor y sí entiendo esa parte ¿no? yo no soy académico no soy autor ni investigador pero ya después de tanto tiempo este es cierto ¿no? este después de comparar ciertas herramientas pues uno de repente dice híjole este todavía le falta ¿no? porque algo pudiera ser tan obvio no está hecho ¿no? este y sí ahorita lo que hemos visto es esta mejoría del OJS yo creo que les ha ganado también mucho a los desarrolladores de PKP la comunidad de desarrollos es muy pobre como uno pensaría ¿no? este de repente que puede ser un grupo tan grande este yo creo que les está sobrepasando eso de repente veo en los foros y leyendo un análisis muy rápido de repente ellos yo creo que hay un tema de poder personalizar para cada revista ¿no? entonces toman la decisión de ellos a su manera de pensar y demás esto es lo mejor o lo que la gran mayoría pudiera necesitar en este momento ¿no? es cierto es de código abierto y se puede mejorar este a nivel técnico yo tengo un perfil de programador es muy complejo tomar un código de alguien más si tiene estructuras si tiene un estándar y eso facilita las cosas este el tema que nosotros hemos visto durante años es que esas personalizaciones pueden funcionar pueden ser costosas en tiempo en muchas cosas y al final se puede lograr todo es posible bien lo dice Alfredo el tema es después lo posterior ¿no? en algún momento necesitamos brincar a un OJC 3.2 que es algo que ya está haciendo Alfredo tratando de descargar desafortunadamente el también de llevar lo que hoy se programó y replicarlo para las nuevas versiones implica todavía un esfuerzo todavía igual puede ser menor pero al menos igual de tratar de replicar al menos en el OJS cada actualización hay variantes en la base de datos variantes en el código no hay una buena documentación o que a los técnicos no sea fácil poder mapear nuevamente o hacer ese match esa relación entonces volver a transformar eso en la versión 3.2 va a resultar otra vez complicado ¿no? entonces el por qué hoy caemos de repente oye podemos modificarse en el OJS si podemos pudiera ser de repente riesgoso durante un año o dos años cuando querramos actualizar normalmente ellos están cambiando constantemente entonces volver a relacionar volver a llevar la misma programación a la versión nueva pudiera resultar igual de costoso ¿no? este siendo esa programación totalmente exitosa ¿no? porque de repente también nos ha pasado que vemos todo el flujo y funciona y en alguna parte no nos dimos cuenta o se nos pasó o algo sin querer impactamos en otro proceso o en otro lugar y regresamos y tenemos de repente un OJS un tanto inestable ¿no? entonces este no es desalentarlo pero es más bien una experiencia que hemos tenido ¿no? el tratar de personalizar de repente el OJS a tal grado o mucho a mucho detalle a veces resulta fuera de lo costoso ya no tan bueno cuando pasan dos años y queremos actualizar el OJS ¿no? creo que sí debería tomarse mucho en cuenta debería tener mucho cuidado ese análisis que el equipo técnico pudiera tener que va a impactar a futuro ¿no? a cuestión del editor seguramente es algo una gran ventaja algo necesario pero a futuro a nivel técnico va a resultar fácil necesitan llevar una bitócora muy muy a detalle de qué cambié dónde lo cambié para que cuando llegue una actualización trate yo de replicar la misma fórmula ¿no? entonces este debería ser una práctica mucho más más grande y sí siempre pensando en un análisis en un impacto que pudiera tener este a futuro a nivel técnico ¿no? entonces este lo platicamos Alberto y este pues ya si aún así deciden llevarlo a cabo pues con todo gusto ¿no? ok ok igual lo voy a poner en mis comentarios ¿eh? sí, sí, sí perfecto ok bueno este entonces en fin vamos a avanzar si les pediría por favor que ustedes pudieran este practicar con esta cuenta al menos en lo que nos activan la nuestra este nos pasamos un poquito del tiempo vamos a regresar a nuestro una pregunta Pedro ¿cuál es el navegador o los navegadores más recomendables para OJS? este nosotros hemos visto buen trabajo con con Google Chrome así en ese orden con Google Chrome con Safari perdón con Firefox este yo con esos dos ya después pudieran trabajarse Safari yo creo Opera otros y al final el Explorer pero yo creo que entre Firefox y Google Chrome pueden tener mejores resultados ok dale gracias sí bien entonces la actividad nos pide este pues explorar ¿no? este todo todo el módulo ¿no? nos piden dejar un comentario de acuerdo a si nos fue clara la interfaz de usuario este algo que no esté claro y que pudiera mejorarse y este bueno necesitamos dejar un comentario también ¿no? aquí Alfredo vimos que tuvo una actividad hace unos días entonces los demás por favor vamos a dejar nuestro comentario respecto a este interfaz en esta nueva hoja de hoja de trabajo ¿no? ¿no? sí Alfredo adelante mira Pedro ya pude descargar la 320 resulta que el archivo tar.gz trae un terminador de archivo equivocado ese tanto el 3.2.1 pero pues ahora sí que aplicando la chicharonera dirían le cambias la extensión lo abres con cvc y ya está pero bueno algo tan sencillo como el terminador de archivo este sí todo el tema fíjate y no no he dado cuenta la verdad es que yo entro al demo al que ya está instalado y trato de buscar y experimentar pero no había yo descargado el es este si ocurre para la 320-2 y para la 320-1 que son las dos más recientes digamos ahí tienen un tema con el terminador de archivo y a partir de la 3.2.0 perdón 3.1.2 ya no está ese tema digo no sé si por algún tipo de herramienta o compatibilidad pero al menos aquí en mi equipo fue un tema determinador de archivo del carácter de terminación de archivo algo curioso yo acabo de descargar ahorita y si lo descargué bien con el tar-gz así si te hace todo el proceso si pero acá digamos ya lo descomprime ya lo descomprime exactamente y aquí por ejemplo yo te digo tuve tema con esos dos no así con el 3.1.2 que curioso algo por ahí este si es como lo que nos comentaba ¿no? del recaptcha algunos funcionan otros no y puede ser el navegador también si algo que olvidé comentarles y que ustedes pueden este revisar también es que ahora en cada sección donde quiera que se encuentren pueden dar clic en ayuda y les despliega esta ventana con este ayuda en esa sección en la que se encuentre es algo yo creo muy 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 bien porque antes este pues era un poquito difícil ¿no? tenemos que estar experimentando ahora por lo menos ya hay unos textos ¿no? este otra vez el tema de la traducción y demás pero creo que en ese momento que estamos trabajando podemos tener una pequeña ayuda dando clic en esta pestañita de ayuda aparece en todas partes y la ayuda es hacer referencia a la sección en la que estamos nada más como dato ok este bueno pues ya 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 este ya comentó Alfredo Adri Elizabeth y seguramente en unos segunditos más también este estará comentando Alberto el tema de qué pasa ¿no? porque no este respetan donde nos estábamos trabajando ¿no? que sería algo muy bueno bien este ok bueno vamos a a a a continuar vamos a dar unos segunditos más este Alberto entonces bueno de tareas se les queda también revisar ya aquí este este componente si nos damos cuenta conforme vamos avanzando en los módulos las tareas empiezan a ser un poquito más este van a requerir más tiempo entonces aún cuando pues ya tienen una experiencia en el OJS no está por demás ver el video seguramente algo por ahí nuevo yo sigo aprendiendo después de tantos años de repente algunos truquitos algunas cosas y yo ay aquí está esto ¿no? entonces léanse tomes un poquito el tiempo para leer los videos los cuando haya material que leer pues léanlo y este pruebas ¿no? si ya tenemos una OJS de pruebas donde podemos echar a perder pues que que mejor ¿no? bien este vamos entonces a dar por completado nuestro nuestro módulo número 5 en Mark Complete y vamos a ir al módulo al módulo 6 bien vamos ahora a modificar nuestro perfil es lo que nos pide aquí este bueno hay que ver otra vez el video pero realmente lo que nos está pidiendo aquí es personalizar nuestro este nuestro perfil ¿cómo hacemos eso? en nuestra página en nuestro JST de revista en nuestra revista de prueba en la que nos habilitaron vamos a ir al perfil en la parte superior derecha donde tenemos nuestro usuario y vamos a dar click en ver perfil este aquí les voy a explicar cada sección este para que podamos este avanzar ¿no? bien entonces la primera perdón la primera pestaña es sobre identidad es nuestro nombre nuestros apellidos si nosotros vemos este tipo de códigos si los llegan a ver aquí que es gato gato o hashtag como quieran llamarle es porque estas etiquetas no están traducidas al español algo debe venir aquí como no encuentra la traducción correcta al español mandan el código de este el valor en programación digamos que pudiera el equivalente ¿sí? esto lo van a encontrar seguramente en plugins en otros sitios del sistema cuando estén como editores y pudiera resultar no tan fácil entender a qué se refieren con esta etiqueta o aquí que es el Preferred Public Name Description ¿no? lo que yo hago de repente porque si hay unas etiquetas muy técnicas que no entiendo lo que yo hago es cambiar idioma a inglés porque en inglés todo está al 100% y ya puedo ver el texto que 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 significa ¿no? y yo ah como como este nickname ¿no? que salga hacia el público ah ok ya le pongo ahí mi mi nickname o mi apodo no sé ¿no? ah es el primer nombre los apellidos ah está este ya puedo ver las etiquetas a qué se refiere ¿no? entonces este si en ese momento les puede resultar útil en algún momento de repente es útil por ejemplo pasa mucho cuando este el plugin de los DOI este por alguna extraña razón en muchas revistas de repente no se ha traducido todo el español y sacan cosas raras que ni se entienden entonces pasen a idioma inglés y todo todo se se aclara mucho y ya podemos entender qué nos piden qué paso seguir el botón etc ¿no? entonces este es eso estas este valores es porque no hay una traducción en ese idioma en el que encontramos bien aquí nos está pidiendo el nombre nuestros apellidos y un nombre para no dar a conocer nuestro nombre completo y apellido nos pide un posible nombre que podemos dar este un nombre corto puede ser hacia el público como nos pudieran identificar ¿no? bien este el contacto pues nos pide nuestro correo electrónico este la firma ¿no? si yo si yo tengo un contacto en el OJS por medio de mi firma perdón por medio de 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 esta herramienta los correos que recibo a la revista van a llegar firmados así ¿no? aquí puedo colocar un poco más de información de dónde soy mi teléfono mi página web etc ¿no? entonces mi firma la estoy dejando así con unas líneas en blanco para que aquí cuando el sistema una mi plantilla ¿no? de OJS dejo un espacio y luego pegue mi firma ¿no? pues ya llegaría un poco este ordenado que es lo que decía Alberto hace un ratito ¿no? este la profesionalización creo que mucho de eso se da en los correos electrónicos ¿no? bien este puedo colocar aquí mi número simplemente completar mi perfil ¿no? la afiliación la dirección postal el país si es obligatorio por eso tiene este asterisco de color rojo este los idiomas en los cuales yo este domino o trabajo y cualquier cambio pues debo dar clic en guardar ¿no? este en mis tareas bueno pueden ustedes probar ¿no? de momento cuando yo me registré me registró como lector autor y revisor este aunque ahorita pues tengo ya el perfil también de gestor de revista ¿no? estas son las los intereses de revisión diferentes a las categorías que yo di de alta este cuando creé mi perfil este hacia el público pues tengo por ahí creo que puse mi imagen este puse mi una reseña biográfica es bueno tener esta reseña biográfica perdón perdón este cuando un autor o un revisor este publica su artículo por ejemplo hay unos perdón es que se disculpen por ejemplo hay un jss classic demo ¿no? a ver si en esta si viene a ver dentro aquí está cuando nosotros tenemos un jss y la plantilla no necesariamente la plantilla este pero puedo este perfil o esta reseña biográfica que yo estoy colocando en mi perfil lo puede hacer cualquier autor o revisor puede aparecer ya cuando se publique un artículo esta reseña biográfica incluso ya está en modo texto entonces si alguien hace una búsqueda en google sobre mí o sobre alguna particularidad de mi reseña biográfica puede ayudar a que lleguen a artículos que yo he publicado en esta revista por ejemplo ¿no? entonces algo muy importante de todos los perfiles no nada más el nuestro como editores es que hagan en lo posible hagan que todos puedan este completar su perfil con la mayor cantidad de información posible entre más información tengamos de nuestro perfil mucho más rápido nos van a encontrar la visibilidad nuestra propia visibilidad como autores en esta revista va a ser mucho mejor y obviamente van a encontrar nuestros trabajos y obviamente pues una posibilidad crece de poder citarnos ¿no? entonces es importante completar nuestro perfil con la mayor cantidad de información posible si mantenemos nuestros datos los más básicos que es nombre apellidos país correo difícilmente nos podrán encontrar si alguien hace una búsqueda en google de Pedro López o JS3 o PKP o qué se yo si yo no he completado mi perfil en el sitio de PKP school si yo no completo perfectamente mi perfil en twitter si no completo mi perfil en la revista y me voy con lo básico cuando alguien me busque en google habrá muy pocos resultados ¿no? entonces procuremos mantener este la mayor cantidad de datos posibles para que cuando alguien me busque haya tenido más posibilidades de que me encuentren y encuentren mis trabajos ¿no? bien el tema del ORSID también creo que es importante no es algo que al menos en México y América Latina se está utilizando mucho es muy poca las revistas que piden el ORSID ya como obligatorio el mismo JS no es un campo obligatorio que pida pero creo que sí es importante para evitar todo ese tema de la duplicidad de los nombres y apellidos y la no estandarización ¿no? entonces como consejo pudiera o como tip pudiera recomendación pudiera yo decirles que dentro de sus políticas dentro de sus guías de autor etcétera puedan solicitar el ORSID poco a poco este que todo todo su este toda su base de datos de autores revisores lectores no importa tengan un ORSID puede ser bastante bueno sacando las ventajas ahora que que se tienen por ejemplo ahora el OJS3 de ciertas versiones del 3 cierta familia del 3 si tenemos una cuenta en ORSID ya no necesitamos dar nuestros datos otra vez en el OJS vamos a ORSID se valida y ese mismo ORSID regresa al OJS para decir si ya está registrado puede entrar al OJS entonces evitamos una duplicidad de datos o que estemos registrándonos con datos que no son este o volver a crear otro perfil ¿no? este desafortunadamente pues no 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 todavía esa cultura del ORSID no está toda muy bien permeada en lo que hemos visto al menos en México este todavía no pero sería muy bueno este incluso ya ya adoptar quizá algunas campañas este para sus para sus usuarios ¿no? este sí Alfredo adelante respecto supongo que es el tema de la autenticación a través de ORSID ¿sabes Pedro si es mutuamente excluyente o pueden convivir ambos sistemas en estas nuevas versiones de OJS? ya a partir de la 3.1 me parece no tengo bien el dato porque si son como varios este 3.1 este creo que es la 3.1 2 si no me recuerdo ya este lo que hacen es integrar este botón para el el login este ya regresa ya el forma de convivir ya es mucho más amigable todavía las versiones primeras versiones del 3 este trataban de hacer una incorporación del plugin de hecho viene creo que ahí instalado pero no no era únicamente era un tema de como de validación nada más sin embargo todavía tendríamos que dar un poquito este nuestros datos para completar algunos algunos este nuestro perfil completo ¿no? este pero en este momento ya me parece que incluso en la versión 3.2 ya este regresan incluso correos electrónicos para validar nuestro Orsit este ya ya la evolución del plugin o de la conexión que hay con el proyecto de Orsit esto es mucho más mucho más completo no sé si a eso te referías sí es que fíjate que estábamos en algún momento pensando en hacer la autenticación vía pues Google ¿no? pero pues nos encontrábamos con ese tema o sea de que realmente no garantizaba tener como datos académicos de las personas pero le voy a echar un ojo al tema del Orsit me parece una buena iniciativa y pues veremos que tan tan factible es de ir por ejemplo haciendo esta amalgama ¿no? de que igual si tienes Orsit pues puedas ser revisor en esta o ya revista y que ya no tengas que estar como dándote de alta con perfiles ¿no? en cada una de ellas sí exacto algo que comenta este sí quería comentar el Orsit ya es obligado en el mundo académico de buen nivel es obligado el gran problema vinculado con lo que comenta con lo que comenta obviamente es mucho más robusto el Orsit que cualquier cosa que hagas en Google porque al menos si tienes detrás de Orsit pues que yo sepa está por un lado Scopus está está casas editoriales y también Clarivate está detrás de todo esto entonces bueno es una garantía de que efectivamente la autenticación que hacen de la del perfil del usuario es correcto el problema es lo que está señalando Adriana el problema es que como luego los autores publican o han publicado a lo largo de su historia con distintos nombres si el autor no hace la porque de hecho cuando tú tienes esa situación se te genera distintos Orsits y ahí es donde viene el problema porque tú ya no sabes quién eres y al menos en Scopus y creo que también en Clarivate o sea en Web of Science tú sí puedes te pide de hecho cuando entras y haces tu búsqueda si te encuentra dos nombres diferentes hay una alternativa hay una opción en que tú le pides a a Scopus o a Web of Science de que junten varios nombres que tienen asignados distintos Orkids a uno ahora pero cuál es el problema es lo que dice Adriana que pues no todos los usuarios lo hacen y entonces cuando tú pones el Orkid por ejemplo si nosotros eso yo al menos mi política es si el usuario no me proporciona el Orkid yo no lo pongo porque si yo me atrevo a ponerlo lo pongo y si hay alguna dificultad pues me va a echar a mí la culpa a la revista cuando en realidad el culpable es el investigador que a la mejor ni sabe del Orkid y finalmente tiene varios varios registros pero definitivamente sí creo que es algo no te diría que es recomendable pero es para una revista que pretende estar en grandes ligas en digo en cuestiones de ciencias básicas ¿no? de ciencias en general no solamente ciencias exactas sino médicas sociales a lo mejor ahí es otro boleto porque ahí la autenticación es un poquito distinta ¿no? pero a nivel internacional en American Chemical Society por ejemplo y en American Physical Society es obligatorio que tú cuando mandas un artículo tienes que poner tu orden pues bueno creo que tenemos no solamente sugerencia tenemos que movernos para allá pero también tenemos que educar a nuestros autores a que ellos mismos se encarguen de asegurar que el Orchid que está detrás de su nombre sean ellos ¿no? pero sí definitivamente es algo muy importante sí el comentario de Adri no sé si vaya enfocado también al tema de que cuando el OJS manda un correo una plantilla de correo y manda una URL para validar pero me parece quería buscar ahorita el error pero sí hemos visto en algunas revistas por ejemplo que manda como a un sitio como de prueba y algo menciona sobre que no es la página que debería ser ¿no? en fin este plugin aunque sí ha ido mejorando y ha ido evolucionando la verdad es que todavía tiene bastantes detalles Orsi todavía se encuentra trabajando con PKP para mejorarlo hay muchos detalles de validación algo pasa no siempre todos los los identificadores los reconoce por igual algunas revistas de plano tienen que deshabilitar el plugin porque pasa lo que dice Adriana resulta muy molesto recibir correos no no funciona ¿no? este yo creo que habría que ir empezando a echar a andar el plugin de nuestro sitio no sé si en el sitio ya de producción que tenemos en línea o tener este otro sitio por fuera ir probando pero este si están impulsando mucho lo que es Crossref este Yorsit están trabajando muy fuerte con PKP en trabajar este mucho mejor sus plugins seguramente este Clarivate y este y el resto pues ya están un poco más avanzados pero para para allá va ¿no? este bueno entonces esperemos también que eso pueda irse corrigiendo y mejorando en las futuras versiones ¿no? Pues mira también lo que está poniendo Adriana es muy importante porque si es un problema en la plataforma si resulta que es un problema de que no lee formatos pues si es un problema ¿no? porque definitivamente hay que movernos al Orkid Sí, sí, sí sin duda hay normalmente o muchos muchos casos a veces los usuarios copian la URL del Orkid pero sin el S este sin el HTTPS ¿no? este lo correcto es con el S y ese nos puede solucionar o nos puede este dar palomita en muchos casos no digo que sea ese el mayor problema pero muchos si suelen pegar este todo su Orsit pero sin sin el S sin la S perdón este el OJS al menos en las primeras versiones del 3 no decía cuál era el error si pero decía no válido no válido no válido no válido y todos todos bueno al menos muchos casos vimos que se enfocaban al número pero si es o sea no puede ser que me marque el no válido bueno el tema es que les faltaba una S ¿no? entonces probar si es por ahí y la otra es el tema de funcionalidad del OJS que esa validación entre Orsi el proyecto de Orsi y el OJS pues esté bien esté bien ligado funcionando correctamente ¿no? ok bien este bueno el tema de la contraseña es por si queremos cambiar nuestra contraseña este en algún momento si nos va a pedir la contraseña actual para validar que somos nosotros y después repetir este la siguiente ¿no? caemos otra vez en el tema de que sean alfanuméricos este sin caracteres especiales ni espacios en blanco ¿no? las notificaciones es una parte buena porque ahora podemos saber o podemos decidir qué tipo de correos nosotros queremos este o notificaciones queremos recibir ¿no? quiero que aparezcan en mi área de notificaciones en las tareas o o no quiero que este que no me envíen correos ¿no? o sea sí verlas pero no recibir correo electrónico este cuando se publicó un número cada vez que sale un número este quiero que aparezcan en mi área de notificaciones en mi OJS en mi panel de usuario y además que me manden correos o no no quiero recibir el correo cada vez que se que se publique un número ¿no? entonces podemos aquí estar personalizando este qué notificaciones si quiero recibir qué correos si quiero recibir qué correos no quiero este recibir ¿no? ¿dudas en este en esta parte de las notificaciones? no de mi parte ok perfecto nos pregunta Adriana si que incluso copiando y pegando la url del Orsid el OJS no reconoce esa liga ¿no? habría que revisar ahí si me puedes compartir después algún par de ejemplos porque si a veces funciona y a veces no funciona algo está pasando en la estructura de la liga del Orsid cuando algo realmente anda mal con el funcionamiento normalmente no funciona para ningún caso entonces necesitaremos ver ese caso como muy particular que está pasando ¿no? y la otra pregunta es si sube la foto del perfil ¿quién puede verla? ¿y cuándo? ¿es pública? sí debería ser pública aunque la ven cuando entran a mi perfil ¿no? cuando entran cuando quieren ver información más acerca de mí ahorita en las plantillas por ejemplo no se ve nuestra imagen se ve únicamente datos de contacto como el Orsid nuestra reseña biográfica se ve nuestro este no sé el nombre público ¿no? este correo teléfono etcétera de momento la foto no se ve cuando entramos a ver este ya me desaparegué ya me salí creo que del aquí está ¿no? este de momento a simple vista algún lector o público final que quiera ver mis datos no se ve este mi imagen en el OJC2 si podíamos ver la imagen de los usuarios este eso si era todavía público en este momento no he podido encontrar todavía donde se puede ver la imagen no sé si este Elizabeth o Alfredo han encontrado esa parte pero este y de momento no he encontrado yo donde se pueda ver la fotografía no yo tampoco ok bueno este no Adri de momento la fotografía no es no es pública entonces entonces podemos poner esa foto de cuando teníamos 15 ¿no? este bueno entonces esta es la parte de nuestro perfil por último no tengo acceso a esta ah no no guardé los datos ¿no? bien ¿dudas en esta parte del perfil en este momento o no? no muchas gracias ok este esta parte de la API la verdad no tengo todavía mucho conocimiento sobre esto déjenme investigarles se las debo como dato en la parte del perfil ¿no? pero bueno entonces ahorita el módulo 6 era realmente completar el perfil este entre más información como manera de resumen creo que que podríamos quedarnos con entre más información tengamos este en nuestro perfil más fácilmente nos podrán encontrar cuando hagan alguna búsqueda o en el OJS o en un Google este si Alfredo adelante justo Pedro esta opción es la que nosotros estábamos evaluando para interactuar con la validación de Google ya ves que Google tiene una autenticación y out que permite pues como conectar tu aplicación con utilizar tus credenciales que ocupas comúnmente con esta cuenta para hacer una autenticación a tu aplicación ok entonces más o menos tiene esa misma lógica este tema de la Yelp ah perfecto muchas gracias Alfredo este no sé si les ha pasado cuando entren de repente este algún sitio les pide crear una cuenta o les pide este iniciar sesión con una cuenta de Facebook o de Google ¿no? entonces por lo que dice Alfredo el objetivo es algo parecido ¿no? este logueate mediante otro otra otro no sé si otra otra plataforma pudiera ser en este caso Google mediante una una un token una llave este única para nosotros ¿no? yo la verdad no lo he experimentado no lo he probado este parece que Alfredo ya tiene alguna experiencia con eso y en esa santa ¿no? tratar de de no tener otro registro en la revista sino más bien ya tienes una cuenta en alguna otra parte utilicemos esa esa validación incluso para que puedas entrar al a lo JS ¿no? este es interesante ya no ya no este tener duplicidades de repente de datos otra vez ¿no? en otro sistema ¿no? ya tenemos de por sí muchas cuentas como para crear otra otra más ¿no? bien este gracias Alfredo entonces bueno échenle una revisada a la parte del perfil este vamos al módulo 6 este describamos aquí nuestra experiencia en este módulo en este módulo 6 este ¿cuál fue nuestra experiencia? pudiera ser una de las fotografías donde podemos ver la foto ya a nivel público este si pudiéramos a lo mejor quizá preguntar un poquito más sobre el tema de las APIs este e incluso pudiéramos comentar sobre el tema del ORSID ¿no? a veces este no lo valida bien el OJS ¿a qué se debe? ¿no? entonces vamos a tomar un par de minutitos para comentar algo que tenga que ver exclusivamente con el tema del perfil ¿no? yo sí a mí sí me gustaría ver el tema de de la llave API ¿no? ¿no? Gracias. Ok. Muy bien. Veo que has estado trabajando, ¿verdad, Alfredo, en estos días? Sí, estuve ahí avanzando en los módulos. Me quedé al 7 porque ya se requería la cuenta para la revista, ¿no? Entonces, pues si no llega el lunes, a lo mejor, pues, intento nuevamente enviar el mensaje. Si no, pues mientras voy avanzando, a lo mejor con tu cuenta de prueba, ya que no las facilitaste. Sí, 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 para ir avanzando, porque ahorita vamos dos sesiones, o sea, dos días. Vamos en el módulo 6 y nos faltan las más pesadas. Sí, que son ya de varias unidades. Varias unidades y son 16. Entonces, no sé si podamos avanzar todos de alguna forma en esta semana. Bueno, ahorita que terminen, si quieren los demás compañeros, a favor, quisiera proponerles que podamos avanzar por nuestra cuenta en el curso, lo que puedan. Y a lo mejor venimos con dudas muy específicas en los módulos, este, para ser más enriquecedores, ¿no? A lo mejor ya más, este, sobre la experiencia que tuvimos en los módulos, a lo mejor podemos avanzar de una manera más rápida, este, así, ¿no? Entonces, ya todos comentaron, este, y bueno, entonces, no sé qué opinen de esta propuesta, que podamos avanzar en estos días en los siguientes módulos, este, y el día de la sesión, el próximo viernes, podamos platicar como cosas muy particulares, este, de cierto módulo. Está Adri, le dice que le parece bien. Eso obviamente en los tiempos que tengan disponibles, ¿no? Yo también estoy de acuerdo. Ok. Sí, yo igual. ¿Sí? Ok. ¿Quieren que nos pongamos, digamos, una meta? Este, por ejemplo, ahorita vamos a completar el 6, ¿no? Y nos quedaríamos en el 7. En el 7, son tres unidades. Todavía tiene que ver aquí con cosas de configuración. Aquí ya entramos a ver el tema de plugins. Creo que sería, sería, este, importante ver aquí el tema de los plugins. Y los menús de navegación. Bueno, a mí, para mí, me gustaría mostrarles bien esto. Porque tiene que ver con diferentes herramientas que el OJS trae, el Google Analytics, este, el Paperboost, el Authenticate. Diferentes plugins que considero muy importantes para la revista. Aquí pudiéramos detenernos un ratito. Y los menús de navegación también son importantes porque nos permitiría a nosotros, este, personalizar estos menús, los subniveles, cómo ordenarlos, este, cómo hacer algo de este tipo, ¿no? Que al dar clic aquí en Acerca de, pues, no me vaya a ninguna parte. Más bien, me despliegue un nivel y pueda yo personalizar esto, ¿no? Este, entonces, si les parece, podemos avanzar bien el 7. Este, cada quien en casa. El 8 también. Y quizá pudiéramos detenernos un poquito en la unidad 5 y 7 del módulo, este, 8, ¿no? Este, el módulo 9. También es interesante porque ya vienen los correos. Entonces, hagamos esto. Vamos a trabajar en estos días en el 7 y todo el 8, ¿no? Este, platicamos muy particularmente. Bueno, de las dudas que tengan, claro, con todo gusto. Pero vamos a enfocarnos en la unidad 5 y 7. Este, y si nos da tiempo, avanzamos en el módulo, este, 9, ¿no? Este, ¿qué les parece? ¿Les parece bien? Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Perfectísimo. Muy bien, pues, este, gracias Adri. Sí, perfecto. Entonces, pues, vamos a dejarla aquí. No, no olvidemos, este, completar nuestro, este, módulo 6. Vamos a dar clic en Mark Complete. Y nos quedamos en el inicio del módulo, del módulo 7. Bien, este, pues, gracias. Gracias, gracias por el tiempo, por conectarse. Vamos a tratar de avanzar en las siguientes sesiones de esa forma, para tratar de terminar el curso en la fecha que tenemos. Este, y bueno, ya les pasé mi correo. No duden en contactar cualquier duda, cualquier duda que tengan. Recuerden tratar de empezar ya el lunes con cada quien con su JS. Si no es posible, hacemos una labor nosotros también para estar, está ahí presionando a PKP de que nos active las cuentas. Y ya, sería todo de nuestra parte. No sé si tengan algún comentario final. Pues yo nada más, digo, está incluido en lo que dices, de que vas a gestionar con PKP, pero no me llegó nunca el correo, ¿eh? De creación de la revista. Esto, muy raro. También lo vamos a comentar, ¿no? Digo, pudimos avanzar, pero sí, debería llegar. Porque sí creo que para avanzar en lo que sigue, sí necesito tener mi cuenta, ¿no? Sí, es lo que decía este Alfredo. Él se quedó en el 7 porque ya no tenía su JS para poder avanzar. Entonces, sí o sí, necesitamos ya cada quien nos revista. Porque si no, podemos hacer en la nuestra, pero quien último dé clic en guardar, va a borrar todo lo demás, ¿no? Entonces, está ahí, sí, ya no es desinfectible. Ok. Solo que esté en correos no deseados, probablemente se me ocurre. Ah, claro, también. Ya lo estuve buscando ahí. Claro, ahorita ya en este tiempo no chequé, pero no. Perfecto, gran idea. Ok, bueno, esperemos que, a ver si no tardan en llegar y si no, también escribimos sobre eso, ¿no? Sí, si no, yo el domingo o el lunes en la mañana, el lunes en la mañana te escribiría que no me llegó, ¿no? Oiga, ¿me pueden pasar su correo de cada quien, por favor? Ajá. Me gustaría tenerlos en contacto por cualquier cosa que notice, que me digan o algo, hacérselos llegar a ustedes también. Entonces, no sé si en el chat me pudieran compartir sus correos. Gracias, Elizabeth. Gracias, Alfredo. Y, bueno, con eso creo que, bueno, de Adriana absolutamente sí lo tengo y también de Alberto, ¿no? Entonces, con estos son suficientes. Muchas gracias. Y, pues, nos vemos en la próxima. Que tengan buen fin de semana, buen inicio de la siguiente. Y, pues, ahí vamos. Ya llevamos 14 por ciento y 6 de 41 pasos. Muchas gracias por todo. Tengan buen día. Gracias, buen día. Gracias, excelente día. A ver, ahí te va mi correo, espérame. Sí, sí, sí. Perfecto, gracias, Alberto. Que tengan buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Dale, bye. Bye. Gracias.